Hola, muy buenas, soy Riziken, estamos aquí en un nuevo video para nuestro canal, estamos en un nuevo video de Droid Begone Human, capítulo número 6 Y nada gente, comento, empecé a grabar el capítulo sin acordarme que había terminado el otro y pensaba que estábamos aún en el capítulo 5 Y he hecho una pequeña introducción que veréis hasta aquí, diciendo que bueno, que no me acuerdo que el video duraría, lo que tuviera que durar y tal No me acordaba donde lo hubiera dejado al momento de grabar este porque entre una cosa y la otra se me fue, se me ha ido del santo cielo y no me acordaba O sea que es un capítulo entero desde el inicio, por lo tanto gente, durará 40 minutitos, 45 más o menos, porque tampoco tengo más tiempo, supongo, más o menos Veremos hasta donde dura, yo que sé, si tengo que grabarlo dos veces o no grabaré dos veces, o sea que no, no hay problema Vamos a ver cómo continúa la cosa, estamos con Marcus, lo veréis visto en el pequeño inicio de este vídeo, que veréis en un capítulo 5 arriba, pero que es el capítulo 6 Que no os confundáis con el tema, ¿vale gente? Vamos allá Esto lo veréis todo seguido, o sea, está editado, pegado y ya está Vamos allá, mira, capítulo 6, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos a probar Vamos allá, puede que no sea posible, vamos allá Vamos allá ver, vamos allá Amigo, ¿tiene unas monedas? Sigue, ¿que ponía? Sigue rastro hasta Jericho Esto, es esto de aquí Símbolo, de aquí parecería Está actualizada Parece que sí lo hizo, vamos a ver este graffiti Buscar el rastro de graffiti Es como un color rojizo, vale Ahí tenemos una especie de cuaderno Esto debe ser una revista de estas, vale, vale Detroit Today Vamos a leerlo Androide a la fuga Máquina a la fuga siempre pánico en Camden Los vecinos del barrio de Camden en Detroit Han sido testigos hoy de una trepidante persecución Con cortes de circulación y docenas de transeúntes interrogados por la policía Pero esta vez el fugitivo era un androide, un AX400 Se cree que un modelo está sufriendo un error de funcionamiento muy poco común Y adoptó medidas extremas para evitar a la policía Es como cruzar corriendo una autovía en hora punta Vamos a ver Es cara Las declaraciones de los testigos oculares no son concluyentes Y sin un informe oficial de los hechos no es posible saber con seguridad Lo que sucedió exactamente Numerosos periodistas desplazados a la zona están investigando el caso en estos momentos CyberLife no ha hecho ninguna declaración hasta ahora Y las especulaciones no hacen más que crecer Vale Vamos a la siguiente noticia Bueno, al siguiente artículo Son otros androides para explorar I.O. La NASA envió una tripulación de androides al espacio Vale, vamos a ver que nos cuentan La NASA ha anunciado que explorar I.O. Uno de los satélites de Saturno Son con una tripulación de cinco androides El viaje durará tres años Y nos permitirá aprender mucho sobre la formación del sistema solar Se trata de la primera tripulación integrada solo por máquinas Lo que demuestra que ya son lo bastante fiables como para comentarles una misión por entero Los androides son un activo extraordinario en la conquista del espacio Ha firmado Michael Shelley, director de la NASA La radiación cósmica destruye el ADN Los humanos sufren graves secuelas tras los viajes espaciales largos Pero los androides son prácticamente inmunes La NASA ha confirmado que se trata de una misión sin retorno Los androides trabajarán varios meses en I.O. Antes de que las condiciones extremas del planeta los destruyan Vale Vamos a comprobar grafitis, ya lo sabéis Buscar grafitis Bajamos abajo Ahí lo tenemos Vale 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 Ahí podemos hablar con este Ahí tenemos el grafitis Ahí creo Sí Ahí está el otro Ahí lo tenemos, el símbolo Vamos a hablar con este y hablar ¿Sabes dónde está Jerico? ¿Sabes dónde está Jerico? Creo que tenemos que subir un poco esto Que el otro día lo toque sin querer Y lo pondremos así Bueno, esto está aquí el símbolo Estaba aquí, 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 aquí Hay dos símbolos Tenemos uno Ahí tenemos el otro Claro, ahí no se veía Primero, vale Pista actualizada Ahí tenemos Una pared Es una... Como una esquina, ¿no? Parece Sí Parece que tiene que ser por ahí Nos cruzamos por aquí Parece una esquina Una vieja y tal Vamos por aquí entonces un momento Vale No podemos salir de aquí Vale Tendremos que Meter aquí Walk Vale, podemos atravesar por aquí Aquí hay una pequeña verja, pero Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Aquí no está Vale, ahhh A ver si podemos cruzar Vale Vale Vale, aquí parece que hay esto No sé dónde coño está, eh Vale Vale Aquí hay una pista, eh Que seguro que tendremos que venir aquí Vamos a mirar por este sitio, vale Yo creo que es por aquí entonces Aquí parece Ahí, ahí lo tenemos Vale, ahí está Una por ahí Y La otra la tenemos aquí Vista actualizada De ahí Donde hemos ido Que hemos visto el otro De ahí Al momento esta parte es bastante sencilla Esta parte de Marcus Y esto lo hemos visto aquí Tres, ahí Una Dos Esto Y tiene que haber otra por ahí Tres, ahí Una Dos Ahí, ahí tenemos la otra Pero está tapada esa Ahí tenemos la otra Pero está tapada esa Ahí, ahí el uno Abajo Esta Pista Vamos a mover esto Vale Tres símbolos Pista actualizada Y pues tenemos que encontrar En una ventana Vale ¿Dónde está la cara de este? No nos dejaremos nada, ¿no? Aquí no hay nada Vale De momento aquí no hay nada L1 Hacemos una aquí Si Si tenemos una Pero no me encuentro la otra Si tenemos una Moved Esto quiere decir Vale Vamos a subir Vale, aquí tenemos que encontrar las otras pistas, supongo Vale, aquí tenemos otro Vale Otro Vale Otro Tenemos otro Por aquí Nos falta uno Falta uno Falta uno Y no sé dónde está Ah, mira Estaba aquí Estaba escondido este Dark God Ahí hay una hostia Ahí hay un saliente Príncipe ¿Qué hay que construir? Se queda muy bien Estaba Tcoo Tcoo Ah Tcoo Llego Tcoo Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Y por aquí? ¿Vale? Pues genial, ¿no? Digo, me ha molado esto. Vale, tenemos un graffiti. A ver, aquí hay una puerta. Pero no podemos pasar por aquí, ¿no? Vale, genial. Ahí tenemos... ¿Tres? Bueno, ahí. Otro que está aquí. Y el otro, lo tenemos que encontrar. Hay dos ahí. ¿Veis? Me faltaría uno. Que nos invita a saber dónde está ahora. Está medio borrado. A ver si lo encuentro, porque... Está medio borrado. Joder. Vale. Hostia, este está escondidito, ¿eh? De todas maneras. Ahí hay dos. No encuentro el otro símbolo. A ver si estoy pasando por aquí. No sé si se ve nada. Tenemos dos. Me faltaría uno. Me faltaría uno. ¿Dónde? ¿Dónde está el símbolo? Símbolos que hay que buscar. Este, este... No veo ninguno más. Me sale aquí, ¿eh? Epa. Ostia, casi ni se veía gente. Lo tenía frente a los gus y no se veía casi. Ahora tenemos que meter dentro. Reconstruir. Ahora esto es como lo otro, más o menos. No será lo bastante sólido. Vale. Vale, esta ruta, mala. A ver por aquí. A ver. Tampoco sería estable. Vale. Hasta aquí, genial. Vale, aquí de puta madre. Aquí también genial. En teoría. He salido demasiado arriba. Por este lado de aquí. Vale. Ejecutar. Esto está guay para ver la ruta y tal. Spiderman. Marcus Spiderman. Es el de graffiti. Vale. Pasando el agujero. He petado un poco, eh. Vale. Vamos a investigar un poco. Vale. Esto es al ladito de aquí. Esto es aquí. Esto parecía aquí. Un poco más atrás. Vale. Ahora sí. Pista actualizada. Pues mira que lo había visto. Esto es pasando el... La puerta esta. Esto. Vale. De hecho, movemos. L2. R2. Y arriba. Hace retornación complicado, eh. Amigo. Marcus. De hecho, vamos a encontrar los símbolos. Vale. Jericó. Estamos ahí. Ah, es un barco. Llega hasta el bote. Vale. Vamos a dejarme hacer un poco el cafre. No. Este trozo está bastante guiado, eh. No te dejan hacer muchas tareas adicionales. Yo creo seguramente cuando veamos la línea... ¿Sabéis? Por aquí esto debe estar hecho polvo, ¿no? No. Joder con el ruido. Now. No te la hemos cagado. No lo habrá. No lo ha. No. 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 Seguro que lo hemos cagado, que de puente ese, para otro personaje no lo podrá usar. Pero bueno, a lo de hecho pecho. Se le llama. Se le dice así, vaya. Pues bueno, vamos avanzando un poco. Tampoco podemos hacer mucha cosa más. Hostia, esto está hecho una mierda, eh. Subimos. Vale. Es que no podemos hacer nada más, o sea, es ir con Marcus. Hasta el final. Y de ahí saltar. ¡Apogénico! Vale. Solo tengo que ver agua. Vale, vamos a abrir. Tendríamos que hacer así, ¿no? Con tres movimientos. Vamos a examinar. Vamos a ver que hay por aquí. Es por el bote, vale. Explora el bote. Los efeitos de iluminación, la verdad que están súper conseguidos, eh. Sabemos que estos juegos son como pelijuegos. Eso está guay, porque permiten, permiten, digamos, hacer unos gráficos hiperrealistas, en este caso. Como son juegos como semi-encriptados. Nada, por aquí. Está trabado también. Así que tenemos una cambra para mirar. Vamos a poner el bote. Vale, aquí no hay nada. Por ahí. Aquí no podemos hacer nada. Vamos a mirar, ¿qué pasa ahí? Vamos a mirar, ¿qué pasa ahí? Vamos a abrir esta puerta, si nos dejan. Está trabada. Qué susto me ha pegado, gente. La niña. Vale. Me pega un buen chusto, eh. Vale. Vale. Hostias. Marcos, hijo. Vamos a pillar la luz. Vale. bienvenido a Jericho, es una bienvenida joder, más susto me he pegado vale como mínimo lo hemos hecho creo bastante bien veo la azotea, veo cuerpo del androide, esto lo hemos hecho todo, hostia tenemos otra cosa para leer me acuerdo de otra opinión pública, escepticismo lo hemos hecho bastante bien, este capítulo, vale, hostias, características del mundo veo el cuerpo del androide, veo el cuerpo del androide, esto lo han hecho 15% solo, veo el cuerpo del androide otro 14% lea astronautas androides, lea androide a la fuga, esto sí, y aquí me falta uno, no sé por qué, no sé qué debe ser pregunto a un androide cómo le hagan la ley de Jericho, esto lo hemos preguntado hostia, 46%, es curioso, que hay cosas que no entiendo, este, el cuerpo del androide este 15% y el otro un 14% camina por el puente, esto, el 89% camina por el puente y esto no lo ha hecho, aquí debe haber otra cosa entonces pues claro, representa que aquí todo el mundo tiene que haber hecho un 100%, casi casi, pero ahí debe haber dos caminos debe haber dos caminos por ahí, eh pues vale, vamos a continuar miremos hasta donde podemos hacer cuando vea lo guardaremos ah, estamos otra vez con Connor ¿que tal? ¿que tal? ¿que tal? ¿el plástico está contigo? ¿que solo? ¡eh! ¡sime! ¿como te va, tío? ¡pusta anda! recontrolete con un el número 5 recontrolete con el teniente Anderson no veas como corre esa pota ¿quieres apostar? el último soplo bueno que me diste me costó una semana de sueldo, Pedro venga, es distinto, 100% garantizado, no puede fallar si, ya es genial a ver Keyes Geary, nacido el 3 de diciembre de 1988, duende de un negocio de tenientes penales, resistencia a la autoridad del incumplimiento a la normativa sanitaria no tenientes penales, no a ver ¿que hay aquí? carnet de manipulador de elementos de Detroit carnet caducado, 20 de mayo del 2031, renovación denegada 24 del 7 de 2031 a ver este Pedro Abdar, 25 de enero de 2005 en paro antecedentes penales, apuestas ilegales, fraude escaneamos, no hay nada más, ¿no? vale, creo que no hay nada más, hemos escaneado todo de acuerdo, me apunto que es directo eh, no lo lamentarás pero a ti que coño te pasa? vaya no haces nunca lo que te dicen no tienes que seguirme como un perrito faldero vaya le pido disculpas por mi comportamiento en la comisaría no pretendía ser desagradable que fuerte lo de hacer de adurador lameculos también está en tu programa los de Ciberlife siempre están en todo vamos a llevarlo bien con Hank aquí tienes hamburguesa refresco a XL ah eso está todo revisado, vale gracias, me muero ya no te dejes eso aquí ah, ni de coña, me sigue a todas partes lo ves? no quiero alarmarlo, teniente pero creo que sus amigos están implicados en actividades ilegales la gente se busca la vida como acuerdo mientras no hagan daño a nadie no me meto afecto bueno, tenemos afecto entonces ¿suele usted comer aquí? casi siempre diría hace las mejores hamburguesas de Detroit cerca de Connor hay algo que quieras saber sobre mi? claro que no bueno, si ¿por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? en Ciberlife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración pues la cagaron autopista esta mañana cuando perseguíamos a los divergentes ¿por qué no quiso que cruzara la autopista? podrían haberte matado y odio rellenar partes de equipamiento dañado debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes me has leído la mente adelante hemos hecho el viento hay una presentación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas el cristiano, por favor no es que lleguen a sentir emociones sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos imprevencibles las emociones siempre lo ponen todo los androides no son tan distintos a nosotros oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿por qué odia tanto a los androides? tengo mis razones ¿ya has tratado con divergentes? sí, sí sí, sí un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña fui capaz de salvarla ¿así que has estado haciendo los deberes? ¿sabes todo lo que hay que saber sobre mí? ¿verdad? ¿sabes todo lo que hay que saber sobre mí? ¿verdad? se hizo un nombre por resolver ciertos casos y fue el teniente más joven de Detroit también sé que en los últimos años ha recibido amonestaciones disciplinarias y que pasa mucho tiempo en los bares ¿y cuál es tu conclusión? creo que trabajar con una gente que tiene problemas personales es un reto adicional pero me diseñaron para adaptarme a la imprevisibilidad humana vamos bien, bien, bien me informan de que hay un posible divergente está muy cerca de aquí deberíamos ir le dejo que termine de comer si me necesita estaré en el coche te ha dejado el patidifuso eh, Hank que está bien hecho, es un maldito juego eh eh, Connor ¿te has quedado sin batería? perdone, estaba haciendo un informe para Cyberlight bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? no, voy para allá el terror sospechoso ¿qué sabemos de este tío? no mucho solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que... ehm... venían de este piso se supone que nadie vive aquí pero el vecino dijo que vio a un hombre con un led bajo la gorra ay, ya si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño necesitaremos más personal ¿de verdad estamos haciendo un informe en el ascensor? ahí tenemos esto correcto joder ya podría plumas cerlo yo vamos a mirar un poco aquí todo el sospechoso todo el sospechoso vale este piso está hecho una mierda eh nada más ¿hay alguien en casa? abran policía de detroit detrás de mí sí a ver vamos a intentar analizar un poco esto a ver droga sospechoso ahí tenemos epidemia de cristal rojo la última crisis de narcóticos que azota detroit vale el estimulante sintético conocido como el cristal rojo se ha convertido en la droga favorita de la creciente clase marginal de detroit los analistas apuntan al hecho de que detroit sea el epicentro de la producción de androides y la insatisfacción causada por el desempleo que estos generan el sociólogo Julian Carter establece el mismo vínculo con los androides a medida que los androides de Civil Life se extienden por el país llevarán consigo el cristal rojo las personas sin recursos son las más amenazadas por la adicción a la tentación del tráfico vale no es que solo que la popularidad de la droga esté creciendo mucho además su composición es peligrosísima entre sus principales activos se encuentra el cirium ingrediente de la sangre azul de los androides que desestabiliza la producción de hormonas la asociación nacional de la lucha contra los narcóticos ANLCN afirma que el problema va a empeorar la precio de los ingredientes es cada vez más baja este mercado se está convirtiendo así en el mayor en el mayor de la industria de los narcóticos del país y la previsión es que siga creciendo los traficantes del cristal rojo tienen un lema oficioso donde la sangre es azul, el cristal es rojo y el dinero es verde vale, vamos al siguiente planeta verde, no hay marcha atrás ya es oficial que el medio ambiente no tiene arreglo los defensores del medio ambiente llevan tiempo advirtiéndonos sobre un punto de no retorno el momento en el que el calentamiento global alcanzaría un nivel irreversible según los científicos ese punto se ha sobrepasado oficialmente los bosques tropicales se han reducido un 79% desde el 2000 los arrecifes de coral un 58% los casquetes polares se han fundido hasta tal punto que los niveles del mar amenazan seriamente las ciudades costeras los factores de enfriamiento se han reducido tanto que existe ya demasiado carbono en la atmósfera como para absorberlo abajo Jason Ries, director de la Agencia Medio Ambiental Internacional ha declarado este asunto confirma lo que muchos sospechamos hace tiempo pero la mayor calamidad es el consiguiente declive de todo tipo de recursos naturales de energéticos a minerales casi agotados e irrecuperables muchos ecologistas han criticado las declaraciones de Ries porque temen que disuada a la gente de tomar medidas pero Ries ha replicado es importante que la población acepte la realidad el planeta se calentara cada vez mas la unica incógnita es a que velocidad vale el primer cristal rojo, vale a ver donde esta ahora pero que coño es esto? una pajarena vestido del apartamento dios como apestas de lugar vale vistas analizadas cartel de granja urbana campus en el corazón de la ciudad vale pipa pa pi pipa pa pi vale aquí eh! es que no hay el cartel Hemos venido para nada Se nos ha ido Vamos a pillar esto Explorad ¿Tienes algo? No lo sé Parece un cuaderno de notas Pero es indescifrable Vale, vamos a abrir esto Necesito haya fresco Esto es un androide Un divergente, vaya Solo interesa la zona salvaje Vamos a explorar todo Chaqueta militar Segunda mano Rupert Travis El carnet de conducir es falso Genial, no hemos venido en balde Vamos a abrir aquí A ver que hay por aquí Nada, aquí nada Cada vez hay más aves No me jodas Vale, vamos a ver R-A-9 ¿Sabes lo que significa? R-A-9 Escrito 2471 veces Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Parecen laberintos o algo parecido Escritura obsesivo-compulsiva Vamos a mirar un momento por aquí LED Biocomponente 9301 Sangre azul Vale Magueta de madera Movida hace poco Trazas de material fecal de ave De otro lado lo he abierto Ay, hostia A construir Especial, eso estuvo aquí hace poco Se cayó Corrió hacia el salón Vale No me lo puedo creer Es el salado dado de comer Era esas cabronas Vale Buenas de dedos reciente Vale Gancho de metal Roto recientemente Rocedura reciente Reconstruir Vale 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 El sospecho se nos ayudó a entrar El sospechoso sigue aquí Vale Vale Usted no podemos guardar Tengo que irme Vamos a mirar si podemos Vale 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 Vale, guay Vale Vale, guay. Vale, guay. Vale, guay. Vale, guay. Vale, guay. Vale, guay. Vamos a salvar a Hank. Bien, bien. Lo escucho bien, gente. Lo hemos hecho de puta madre. Lo que pasa es que tengo que irme ya. Salva a Hank. Bueno, lo hemos hecho bastante bien. Bueno, gente. Nos vemos en siguientes videos. Si os ha gustado el video, dadle un buen like. Si no tenéis sentido, suscribiros al canal. Y dadle a la campanita para YouTube. Os lo veis cuando voy subiendo videos. Y cualquier duda, cualquier comentario. Les dejáis en los comentarios del video. Y es de entender y responder lo más rápido posible. Y nada, gente. Nos vemos en próximos videos. Cuidaos mucho. Y vaya todo muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.